... Los cargos electos de Sacana denunciamos... ...denunciamos la política de dispersión, que además de suponer una grave conculcación de derechos básicos de los directamente afectados, suponen un cruel castigo añadido a sus familiares y allegados. Denunciamos también la política penitenciaria de los gobiernos español y francés, que está conculcando los derechos fundamentales de los presos y presas vascos y en concreto su derecho a la vida familiar y privada. Denunciamos que producido el alto el fuego, la política penitenciaria sigue siendo igual que la anterior, posiblemente en algunos aspectos más dura. Denunciamos también que los familiares de Sacana tienen que recorrer todas las semanas 8.000 kilómetros para visitar a sus familiares. Denunciamos que la política de dispersión le supone a cada familia un gasto medio de 377,94 euros a la semana. También queremos denunciar el peligro de accidente. La política de dispersión ha provocado un accidente de tráfico cada 25 días de camino a las cárceles. Son ya 16 las personas que han muerto a consecuencia de la política de dispersión. Teniendo en cuenta las anteriores reflexiones, los ayuntamientos de Sacana hemos acordado, en primer lugar, denunciar la política de dispersión, hacer llegar este acuerdo a las diferentes instituciones. La Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, la Delegación del Gobierno Español en Pamplona, a la que ahora acudiremos a entregar en persona este documento, Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Ministerio de Justicia francés, y por último queremos dar nuestro apoyo a la manifestación que tendrá lugar el próximo 14 de enero en Bilbo bajo el lema Derechos Humanos, Resolución, Paz, Euskal Presoa que Euskal Herrera. Y animamos a toda la ciudadanía a participar en esta manifestación.